Este domingo son las elecciones en Argentina, y pese a que las pasadas jornadas electorales el oficialista Sergio Massa dio la sorpresa al ubicarse en primer lugar con más del 36% de los votos Esos que quieren un país sin incertidumbre y con certezas Los recientes movimientos políticos, donde enemigos se hicieron amigos de toda la vida Y con patriotismo te acompañamos Javier, para que seas el próximo presidente de los argentinos, muchas gracias Podrían conjugarse para dar la victoria al ídolo de los libertarios y enemigo de las peinillas, Javier Meley ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! Hay encuestas para todos los gustos y deseos Mientras una, como la publicada por la consultora Poliarquía, el 11 de noviembre da a Miley un 41% de los votos frente al 39% de Massa Otras, como las que promociona el periódico de izquierdas, Página 12 darán una ventaja muy estrecha al candidato kirchnerista Lo cierto es que los sondeos también reflejan un sentimiento de indecisión que podría traducirse en abstención o votos en blanco Podríamos tirarnos horas hablando de los candidatos o de cuáles fueron las razones por las cuales la gente se decide a votar por uno o por el otro Porque sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo Es la primera vez en la historia argentina que el 54% de los argentinos eligieron una opción de cambio liberal ¡Y vamos a aborrar ese mandato popular! De como la izquierda argentina, que es ejemplo de la mayor de las descomposiciones ideológicas y de generaciones ¡Ey! Tú, propiedad privada Mi cuerpo no será más el sostén capitalista No se puede entender No se puede entender No se puede entender el capitalismo sin saber que se basa en la escravitud femenina, laboral, sexual y reproductiva Hizo pasar a Miley, de un pintoresco tertuliano en la televisión nacional a un candidato con posibilidades reales de ocupar la Casa Rosada Que tengamos conciencia que nos enfrentamos a la elección más importante de los últimos 40 años Y muy especialmente la más importante de los últimos 100 años O de como las infancias trans o los documentos de identidad no binarios Decíamos que podrá acceder a esta opción quienes ya hayan efectuado su rectificación registral y tramitado el nuevo DNI con anterioridad de acuerdo a la ley de identidad de género Agradecemos a Valentín Fueron las gotas que colmaron el vaso, que gota a gota Y a lo largo de los años fueron llenando las feministas, los indigenistas, los queer y cuanto movimiento de buquismo exista en el país Hasta hacer que el argumento de cualquier cosa, menos ellos, prevaleciera Luego de haber entrado al siglo XX, siendo el país más rico del mundo Hoy somos 130 y en decadencia Tenemos 45% de pobres Tenemos 10% de indigentes Tenemos la inflación viajando el 300% ¿De qué riesgo me hablan? ¿De qué salto al vacío? Si no estamos yendo al mismísimo infierno Hablemos de lo más importante De esa triste realidad a la que se enfrentan los argentinos De tener que decidir entre un ministro de economía Que cabalga una de las peores crisis económicas de la historia del país O un libertario con ideas de un adolescente rebelde Que acaba de elegir a Bolmises y va por un cuarto de la rebelión de Atlas Estamos eligiendo Si queremos la tiranía de las mayorías El populismo peronista O queremos volver a abrazar Las ideas de la libertad de Alberti Y claro que se puede Hablamos también del escenario, ese escenario al que se enfrentan los trabajadores argentinos y que gane quien gane, va a ir a peor, porque lo que se elige en las urnas nunca es la solución, sino los administradores, con más o menos purpurina, de la miseria de una mayoría. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de pobreza en Argentina se situó en un 40,6% en el segundo trimestre del 2023. Cerca de un 10% se encuentra en condiciones de indigencia. Este mal se ha ido incrementando de forma constante en los últimos 10 años. En 2013, el 27,4% de los argentinos era pobre. La inflación de Argentina también ha sido un problema constante en los últimos años. En 2023, la inflación intraanual se situó en un 60,7%. Esto ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que ha dificultado su capacidad para cubrir hasta las necesidades más básicas. Según datos de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, en 2023, más de 10 millones de personas no tienen acceso a una alimentación adecuada. Esto significa que más de un tercio de la población del país sudamericano está en riesgo de sufrir desnutrición o hambre. Por ejemplo, ¿vos sabés cuánto vale un kilo de carne hoy? Yo no hago las compras. No sé cómo. ¿Sabés cuánto vale un boleto mínimo? No. ¿Sabés cuánto es una jubilación mínima? No. ¿Y por qué no sabés eso? No, no, no lo digo. A ver, ¿no sabés por qué estás en las grandes líneas o por qué no? No, porque yo miro los números agregados. Sí. ¿Alguna de números? Claro, yo entonces miro en términos agregados. Entonces no miro los números particulares, chiquitos. Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2022, hay 273.883 personas en Argentina que se encuentran emparadores o refugios porque carecen de hogar. El país ha sido devastado por años de gobiernos de la oligarquía parasitaria, gobiernos de amigos, conocidos y una dictadura militar que se encargó de desaparecer a punta de disparos y tortura a casi toda resistencia popular. Prueba irrefutable de ello es que se empeñaron a lo largo y a lo ancho del país en una exitosa lucha contra la delincuencia subversiva. La sangre generosa de sus héroes y sus mártires así lo asevera. Profundamente respetuosa de los poderes constitucionales, sosténes naturales de las instituciones democráticas, las Fuerzas Armadas hicieron llegar, en repetidas oportunidades, serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto las omisiones como las medidas sin sentido. De la nación que fue potencia industrial a principios de siglo, hoy solo quedan escombros. En 2023 la participación del sector industrial en el PIB se situó en el 17,9%, un descenso de casi 4,3 puntos porcentuales con respecto a hace 10 años. Esa es la Argentina que tienen los trabajadores. Esa es la que espera un salvador que no llegará, por más discurso radical o moderado con el que decore las mentiras de siempre. Eso es el país que tenemos que construir. Esa es la utopía que tenemos que defender. En Argentina no se sabe quién ganará este domingo, pero los perdedores ya los conocemos de antemano.